Música Bueno y a cuantos de ustedes padres de familia les ha costado llevar a sus hijos en los primeros días de clase? Bueno en el siguiente reporte les vamos a presentar algunos tips que debe tomar en cuenta para que esto no represente un problema y que los niños también se sientan motivados. Veamos. La reincorporación a las responsabilidades escolares de los menores luego de un periodo de aproximadamente 60 días libres puede ser retador para los padres de familia y autoridades de las instituciones educativas por los horarios de entrada y el cambio de actividades durante el tiempo de descanso. De repente volver a comenzar en este esfuerzo mental de verdad cuesta porque involucra incluso cansancio que los niños llegan super cansados al final del día y uno les dice bueno y que has hecho? Es como he estado ahí, he trabajado y normalmente el primer día tal vez no es tan fuerte pero si involucra un cansancio mental. Para que el niño o la niña no sienta el cambio entre la vacación y el estudio, expertos recomiendan establecer horarios durante el tiempo libre o inscribir a sus hijos en actividades que les permita desarrollarse como lo hizo Yolanda Rodríguez. Su hija de 9 años ahora está iniciando cuarto grado y su entusiasmo por aprender lo mantiene. Fíjense que a ella le gusta, ella va al tabernáculo, entonces en el tabernáculo le dan como clasecitas bíblicas y ella ahí está yendo todavía, le dejan tareas bíblicas y todo eso, ahí se ha estado distrayendo también y jugando con las niñas también, con las amiguitas. Ella va los domingos, los jueves. ¿Te gusta estudiar? Sí. ¿Por qué? Porque aprendemos más, porque aprendemos nuevas cosas que no sabíamos antes, no sé, cuando estemos grandes ya podemos entender más. Pero no todo es color de rosa en los centros educativos. En muchos casos los estudiantes llegan sin ánimos de seguir y para ello la motivación es el eje fundamental, al menos de ese centro escolar. Están preparadas, al inicio de este año han estado en una capacitación donde han estado precisamente recibiendo metodologías innovadoras en el sentido de atender a estas niñas según las necesidades. Entonces, ahí está la capacidad, las habilidades que las maestras y los maestros apliquen en sus salones de clase con los estudiantes. En el sentido de tratar la manera de que a esas niñas que no se les ve motivación para el estudio, que no quieren que faltan a la escuela, motivarlas y atenderlas según sus necesidades. Los meses en los que las vamos a hacer, enero. La enseñanza basada en los valores como el amor, el respeto, la responsabilidad y la solidaridad es lo que se les inculcan a las 610 estudiantes. Y los maestros corren con la responsabilidad de atraer su atención. Las niñas no les damos de entrada a las clases, sino que empezamos a darles horarios, a hacer dinámicas, a motivarlas para que vengan con más entusiasmo a la escuela. En otros casos, la motivación de querer ir a clases nace desde el momento que saben en qué verán a sus compañeros, por estrenar los útiles escolares o simplemente por tener la meta de ser profesional. A mí me gusta ir a la escuela y me pone bien emocionada. ¿Por qué te gusta? Porque así yo aprendo más y puedo ser alguien en la vida. ¿Qué es lo que te gustaría llegar a ser? Pues, una diseñadora gráfica. Sí, me gusta porque ahí aprendo cosas de lo que tenemos que estudiar. El 15 de enero inició el año escolar y los alumnos tienen más de 36 semanas para poder aprender en los diferentes niveles. Bueno, revisemos parte de las estadísticas y veamos cuántos niños del sector público y del privado ya comenzaron con su año escolar 2018. El año lectivo 2018 inició con 1.3 millones de estudiantes de instituciones públicas y más de 300 mil alumnos de centros educativos privados a nivel nacional. El número de escuelas y colegios en todo el país supera los 6 mil. La motivación es importante para los niños y los padres de familia juegan un papel esencial en este proceso de aprendizaje. Establecer horarios de despertarse y dormir para jugar, comer y salir. Además de realizar actividades educativas o inscribir a los niños y jóvenes en cursos de verano. Son parte de las recomendaciones de los psicólogos para que no descuide el valor de la responsabilidad y no sientan el cambio entre el largo periodo vacacional y el inicio de clases. Bueno, y a tomar en cuenta estas recomendaciones para que los niños se sientan motivados cada inicio del año lectivo. Esta fue la sección La Nota Académica que se transmite todos los jueves.